Cuando me gustas subo a mí, eres mi nación, mi nacer. Quiero mirar un costado, con el dolor. En tu asunto eres distinto, con el dolor, sin ti. Quiero mirar un costado, con el dolor. Y eres mi nación, mi nacer. Y la sol en ti. ¡Sí! Vamos a recordar los temas. Vamos a ver. Vamos a recordar los temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!